Muy buenas a todos, soy el Rusid y hoy os traigo otro gameplay más de Forza Horizon 4 En la historia de la versión de racha de habilidades Creo que nos quedan, nos quedan, creo que este es el capítulo 3, pero creo que nos quedan 5 todavía A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, no, nos quedan 4 Nos quedan 4 Y bueno, vamos a empezar con habilidad y control, tenemos que hacer para 3 estrellas 180.000 puntos A saber con que coche, con que pruebas, con que, con que, con que en general Bueno, pues vamos allí, otro día más en la oficina de Forza Horizon 4 Un Lamborghini, aventador Sí Aventador, vale, tenemos que hacer 180.000 Bien, corre hasta el punto Esto no va a derrapar como lo otro, así que no sé cómo lo vamos a hacer Ostras tú, por ahí en medio no... Buah, vamos a reiniciar Por ahí en medio no se podía pasar Oye, pues complicado, porque es un coche muy estable en curvas Es decir, que derrapa poco Y la gracia de esto es Bueno, pues tendremos que hacer aquí un poquito de drift un poco forzado ¿Veis? No, no, esto es imposible Ahí estamos, dale, dale un poquito aquí Vamos a romper un poco por aquí Ahí estamos, madre mía, tú Qué bien, y a veces que... Vale, estoy... Jugándome el trompo cada dos por tres Ostras, me muerto ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡El árbol! ¡Vuelve, vuelve! Sabía yo que el trompo iba a llegar tarde o temprano Ostras, por ahí Vale, me quedan solo diez mil No! No, 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 no! A ver, vamos a echarle más para atrás Qué mal Qué mal, me quedan solo 10.000 Voy a echarle lo más para atrás posible Ostras, tú que rompeo Vale, vamos para allá Creo que lo he hecho, ¿no? Creo que lo he hecho, sí 192.000 Perfecto, perfecto No está mal Y bueno, pues vamos a seguir a la siguiente Vamos allá Siguiente capítulo, el capítulo número 8, creo No, el 7 GP, tengo un problema Creo que tengo uno, estoy ligero Esto es un problema 200.000 puntos Pues, a ver Hay que hacer 40.000 40.000 40.000 multiplicado por 5 Pues es eso No puedo decidir ¿Para dónde me dicen que hay que tirar? Ah, no, hay que hacer las rachabilidades en ese tiempo Pues nada, vamos para allá Uy, qué mal Uy, qué mal Uy, qué mal Uy, qué mal, ¿no? B Wheel No, no, hay que hacer Eso Es un header Lo que pasa No decks Ya lo que pasa dan x ¡Gracias! Es que no hay ningún salto por ningún lado, tío. ¡Gracias! 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 ¡A ver si lo he hecho! ¡200.000! Creo que no. No, no, no lo he podido hacer. ¡Oh, 2000 me he quedado! ¡Me he quedado 2000! Bueno, no pasa nada. Se repite y ya está. No paisa nada. Voy por la cajeta. No. 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 mejor que antes si, mejor que antes parece que sí le hemos cagao pues creo que ya lo tenemos creo que ya lo tenemos creo que ya está 300.000, he hecho 100.000 más perfecto, además este coche es muy bueno este Jeep es la leche una ruletita y a la 15.000, muy bien, para recuperar lo que nos gastamos en la serie Forza Heroes que voy a mirar hoy en directo porque esto lo estoy grabando cuando se sube la primera de Forza Heroes a ver, vamos a ver qué tal, qué tal, qué acogida le habéis dado a la serie vamos a ver qué acogida le habéis dado a la serie y ahora seguiremos con el penúltimo la penúltima prueba todo un Dodge One 255.000, 255.000 puntos vamos allá 135 visualaciones, un dislike 19 likes, no está mal, no está mal pero por favor, darle más cariño darle más cariño para que siga esta serie pues nada, 255.000 que tengo que hacer pero cómo lo tengo que hacer así en velocidad que que pico puta Cabrón Cabrón Dios, me ha jodido Me ha jodido ahí Ay, madre mía Pues, ¿qué quieres que te diga? No me entusiasma mucho No me entusiasma mucho Joder ¿Cómo me la juego? ¿Cómo me la estoy jugando? Madre mía 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 ¡Gracias! me queda todavía un montón de tiempo madre mía 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 Concentradísimo, ¿eh? ¡Ostras tú que me voy! Es que tengo miedo de pillar algún sitio donde... Ahora vamos a por otra cosita. ¡Madre mía! ¡Ni he hecho aposta, eh! ¡Ni he hecho aposta! Voy a hacer un montón de puntos. ¡Ni he hecho unos cuantos, bastantes puntos! ¡Unos 362.000! Pues nada, 100.000 más de lo que pedían. Vale, y ahora vamos a ir a por la última prueba. A ver qué nos exigen ahora. ¿Qué nos piden? Y a ver, espero que esta prueba no sea muy complicada, porque... Última prueba. 265.000. Pues nada, vamos a ver. Espero que el... El ventilador... Sé que está pegando al... Al micro. Un Nissan GT-R. ¡Madre mía! Vale, 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 vale. Vale, vamos allá. Vamos al festival. Tenemos que hacer un montón de puntos. Adiós. Adiós. At the roundabout, take the third exit. At the roundabout, take the third exit. We are in a good shape. Turn right. In 400 meters, turn left. Turn left. Uy, 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 uy. Hay demasiado coche por aquí que no me gusta nada que haya tanto coche. Uy, joder, con los coches. No, 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 no. Tres kilómetros, tío, yo no sé si vamos a llegar, eh. No sé si vamos a llegar, no sé si vamos a llegar a los puntos, no sé si voy a llegar al destino, no sé lo que voy a hacer. Hay que hacer, yo no sé, hay que hacer 20.000 otra vez. Hay que hacer un poquito más de 20.000. En 30 segundos. Vamos a llevar esto, claro. Vamos, vamos a a toda leche. fallo pues no no, 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 no va a ser va a ser bastante complicado sí, va a ser bastante complicado va a ser muy, muy complicado macho no, no, ¿por qué le das al de repetir? no guau, chaval ¿por qué le das al de repetir? no puede ser Dios, me va a costar la leche este este historia oye, si me voy campo a través así con brinquitos ¿qué está haciendo así? oscab.com y парas vamos a ir con una curva no una en 200 metros giran giran Que no pare la racha, que no pare la racha, que no pare la racha. Madre mía. Madre mía, lo estoy haciendo por tierra, aquí, porque soy el más chulo de todos. Y no porque el mejor sitio para hacer esto sea aquí por tierra, que por lo que veo no. 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 No puede ser, que cagada más grande. Que cagada más grande, por dios, dios mío, que calvario, lo tenía ya, hijo de puta. Lo tenía ya, puto coche. Joder. Joder. Qué puñetera mierda. Vaya mierda como un piano, chaval. Qué cagada. Qué cagada más grande. Qué cagada. Qué cagada más grande. Un, tiene otro... Ostras. Está bien No está mal Mira, un puñetero coche de mierda Uy, 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 que me la estoy jugando Me la estoy jugando mucho Me la estoy jugando No está mal No está mal Va, me quedan, me quedan unos pocos Todavía me quedan puntos Ya está Madre mía Yo creía que no terminaba esto A ver si llegamos Sí, sí, llegamos Bueno, pues hemos terminado Hemos terminado esto Madre mía Uf, me ha costado, eh Me ha costado Me ha costado Pero por fallos tontos No es difícil Quizás es El Ginkana 10 Focus Bueno, quizás Es la La historia de estas De forza Que más me ha costado Por lo menos hasta ahora Bueno, pues nada Un logrito Un logrito Y poco más Que contaros Vale Muy bien, muy bien Nos ha contado ahí su vida Y nada Muchas gracias por ver este vídeo Y ya sabéis Creo que Queda Una historia de Horizon Que la tendremos Pues unos días después De esta Y poco más que contarnos Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós